¿Cómo están? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. El número tres es el que ha prevalecido en estas campañas de 2018. Tres candidatos presidenciales, tres coaliciones formadas por tres partidos políticos y tres serían los candidatos independientes en busca de dirigir los destinos de México. Color, triunfos y felicidad, pasado, presente y futuro, sólido, líquido y gaseoso. El número tres se considera como base para las operaciones y teorías matemáticas, así como poseedor de cualidades dignas de admiración, como una cierta virtud secreta que lo colocaba por encima del resto de los números. Los tres grandes bloques, Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, forman Todos por México y ya nominaron a José Antonio Meade como su presidenciable. La coalición Frente Ciudadano por México está conformada por los partidos Acción Nacional, el Partido Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, cuyo candidato presidencial es Ricardo Anaya. Y por último, Juntos Haremos Historia, integrada por Partido del Trabajo, Encuentro Social y Morena, que llevan como candidato a Andrés Manuel López Obrador. Los tres principales contendientes por la presidencia de México en julio próximo, formalizaron su candidatura en actos partidarios previos a una campaña que se anticipa, cruenta, encarnizada y marcada por el hartazgo de los mexicanos con los políticos tradicionales. Es ahí donde entran los candidatos ciudadanos, que con 6.960.432 firmas registradas, los 48 aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la República llegan hoy al último día para la recopilación de los apoyos. Sin embargo, de la revisión preliminar, el INE ha identificado que del total de firmas, solo 3.752.878 son de ciudadanos registrados en la lista nominal de electores. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, encabeza las firmas con 1.977.283, de las cuales la revisión suma 1.161.655. En segundo lugar, Armando Ríos Piter, con 1.653.348 apoyos registrados, pero en la lista nominal se encuentran 1.071.939, en tanto que Margarita Zavala acumuló 1.541.173 firmas, de las que 1.022.909 fueron identificadas como pertenecientes a ciudadanos registrados. El Bronco, el Jaguar y Margarita ya hicieron la tarea, recolectaron sus firmas y cumplieron con la dispersión en 17 estados. Los tres podrían aparecer en la boleta electoral del 1 de julio, siempre y cuando el INE revise que no hicieron trampa al recolectar las firmas y que no mintieron sobre el dinero gastado durante el proceso, porque de hallar trampas o anomalías, los solicitantes no solo serían expulsados del proceso electoral, sino se les multaría una fuerte cantidad de dinero. Los resultados estarían para la segunda o tercera semana de marzo, aunque cabe la posibilidad de que esos tres independientes podrían unirse para dar una real pelea. Ya Armando Ríos Piter planteó la oportunidad de tener un solo candidato o candidata independiente y para ello organizó un congreso en Aguascalientes para definir un plan y una agenda en común. El Bronco ya se apuntó, pero Margarita Zavala ha respondido con evasivas, pero que de juntarse a platicar y manifestar un hartazgo a los partidos políticos, de los cuales formaron parte de los tres, ya será ganancia. Casualmente los tres provienen de los institutos más fuertes de México, Jaime Rodríguez Calderón con pasado PRIista, Armando Ríos Piter del PRD y Margarita Zavala del PAN. Así que candidatos ciudadanos no lo son tanto. No cabe duda que estas elecciones serán la madre de todas las batallas y los indecisos podrían ser el factor clave para el triunfo. ¿Será la tercera vez en que el PAN ganaría la presidencia de la República? ¿O para Andrés Manuel López Obrador la tercera será la vencida? Porque al PRI se le dan muy pocas posibilidades de triunfo con todo lo ocurrido en este sexenio de Enrique Peña Nieto. No hay que buscarle tres pies al gato. Hasta la próxima.